Mariana Nazar Piñeiro, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca, en gira de trabajo por la Sierra Norte, visitó los municipios de San Pedro Llarení e Ixlán de Juárez, donde hizo entrega de apoyos de diversos tipos. En el municipio de San Pedro Llarení, entregó apoyos para remodelación y equipamiento de las escuelas del mencionado ayuntamiento. Regidores del Partido Revolucionario e Institucional del Ayuntamiento de Pinotepa Nacional no asistirán al primer informe del presidente municipal, Guillermo García Cajero, al asegurar que no avalarán casos de corrupción durante la presente administración. Adalberto Bustillos Durán, regidor de Desarrollo Rural, Agropecuario y Pesca. Esther Flores Paz, regidora de Beneficiencia y Gestión Social. Julia Antonieta Baños Díaz, regidora de Ecología, Parques y Jardines. Y Juan Jesús Colonia Silva, regidor de Seguridad Pública, mencionaron que durante el primer año de gobierno, el edil emanado de la Unión Campesina Democrática y del PRD no les ha informado de los recursos económicos que llegan a las arcas de este municipio costeño. Familias de escasos recursos de diferentes agencias de Guajuapa de León cuentan con certeza jurídica luego de obtener sus actas de nacimiento. A través del programa de gratuidad de certificaciones, fueron más de 500 personas beneficiadas provenientes de las agencias El Molino, Santa María Xochitlapilco, La Estancia, Rancho Reyes, Castillo Ramírez, Dolores, Acatlima y Aguadulce, por mencionar algunas, evento que fue ante la presencia del director del Registro Civil de Oaxaca, Jorge Antonio Ilescas Delgado y el edil de Guajuapan, Martín Aguirre Ramírez. El Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, Asociación Civil Sección Ixteca, coordinó la conferencia de versión 3.3 de la factura electrónica y el complemento para la recepción de pagos. Con la actualización en materia contable, se busca que los profesionales del ramo brinden un mejor servicio a la sociedad y empresas en general. Para promover el cuidado del medio ambiente, se llevó a cabo en Guajuapan de León la segunda feria ecológica, una Navidad Verde y Regalo al Mundo. En la explanada de la Libre Expresión, Annette Salazar López, regidora de Ecología y Medio Ambiente, dijo que tener un ambiente sano y agua limpia es un derecho al que todos deben de contribuir. Por ello, en esta feria se presentaron proyectos de mujeres con diferentes objetos reciclados que pueden comercializarse y reactivar la economía de esta ciudad.